Nos vamos a dar y lucho que perro Bueno, les mostramos como ven Hola, Blu Hola, Blu ¿Está bien? ¿Puedes ser algo? La vasita, la vasita El amor, el amor ¿Promesa, Mariloche? ¿Qué prometés? La parece aún mayor al campo ¿De nada? No, 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 no Se ha delito No se le va a hacer todo el complicado, mía ¿Con qué detarían la promo? En nadie ¿Tienes que elegir a uno? No, 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 no No, 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 no No le voy aчесar a nadie Luli vuelve lesbiana de Bariloche ¿Qué tipo de Bariloche? Mucho Más linda discurso Te compromete Tossi Estás venido ¿Qué tipo de Bariloche? Y no corta Tossi Ahí ando Maravilloso Colo, ubicándose un poco No, no, no No, no, no No, por favor Es verdad Contesto Es de nada Por ir y llegamos a Bariloche y salimos Tenemos boliche viejo Colichalada Colichalada ¡Colichalada! 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 Y no, porque era de noche y tipo chastando de nada Se va a caer el avión Se me decían que oler y no quedó el boludo ¡Colichalada! ¡Colichalada! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Minutos después Luli parece un pedo ¡Toma el pueblo! ¡Va! 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 ¡Paniloche! 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 ¡Psicológico! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Paniloche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola Lulí! ¡Hola Lulí! ¡Hola Lulí! ¡Pero la devuelve tu sol! ¡El amor que con obra está! ¡Lulí! ¡Hola Lulí! ¡Hola Lulí! ¡Hola Lulí! ¡Hola Lulí! ¡Hola Lulí! ¡Hola Lulí! ¡Il pl dozens de сказas ¡P hostia, que tengo todelos! ¡Parece! ¡Vacisha! ¡Mendo干 bailamos! ¡47,4! ¡Righto pero nolers! ¡No te quiero dormir! ... ... Sí, me ha dado una amiga, se me va a maquillar, todo el tiempo sucio, no sé qué hacer, mucha burlada. No sé qué hay, no sé qué hay, no sé qué hay, no sé qué hay. ¡Vale Luli! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.